el gobierno municipal junto a su pueblo el trabajo del alcalde del consejo cantonal de sus directores jefes y servidores municipales sus gestiones proyectos y obras se lo contamos en los siguientes minutos bienvenidos titulares hoy cantonal hace balanza de entrega de donaciones en sitios de desastre fundación convivencia y gas macaraz se unieron en jornada médica se amplía intervención de vialidad en la victoria barrios como tabacal guarapo y papayal se beneficiarán consejo cantonal de la niña resolvió cierre de prostíbulo avance en un 70% siembra de plantas en parque lineal del barrio bello horizonte vialidad rural convocó a técnicos del gpl del gas macaray gobiernos parroquiales el alcalde destacó el aporte tanto el equipo de avanzada quien coordinó con los entes estatales y los lugares a donde se entregó la ayuda así como los representantes del co y personal municipal todos ellos con sus propios recursos se trataron para cumplir con este objetivo evidentemente solidario la ayuda se entregó en la provincia de manaví en cantones como roca fuerte tierras amarillas y valdez puerto viejo corozo charapotó y parque cayambe gracias al aporte de toda la comunidad macareña se hizo la entrega de 533 kits de alimentos 431 kits de limpieza 204 kits de ropa 74 robes de arroz más quintales 62 bidones de agua de 20 litros 268 pacas de agua y 24 botellas de agua 50 galones de agua 12 colchones y 20 cocinas de gas de dos quemadores cada uno en esta reunión también se entregaron informes de cada una de las instituciones que participaron en esta ayuda los mismos que fueron entregados a la contraloría que a través de una auditora estuvo presente para que esta ayuda se la haya efectuado de manera transparente y sin utilizar fondos públicos el canto macará con su alcalde roberto viñán a través del departamento de acción social preocupados por la salud y bienestar de la población realizaron las gestiones y coordinaciones respectivas con la fundación convivencia de la ciudad de guayaquil para realizar las jornadas médicas en el área de traumatología durante los días 5 6 y 7 de mayo del año en curso en donde se pudo atender alrededor de 300 personas y a precios módicos según el facultativo médico se encontraron patologías recurrentes como osteoporosis artrosis entre otros para lo cual y con el fin de darles un seguimiento a estos pacientes se estará coordinando con el alcalde para poder realizar una jornada médica de este tipo una vez al mes y de esta manera aportar a la salud de las familias macareñas y fundamentalmente las de escasos recursos económicos en el marco de intervención que viene ejecutando el gas macará por efectos de la temporada invernal en la parroquia la victoria en lo que se refiere a trabajos de lastrado y mantenimiento con una longitud de 16 kilómetros desde limón el coco pegue más hasta la bocana se ha concluido satisfactoriamente apoyando a decenas de familias y agricultores que transitan y utilizan esta vía para el traslado de sus productos pero la intervención de la municipalidad no quedó ahí es así que por decisión del alcalde y conjuntamente con maquinaria municipal y también del gas parroquial de la victoria esta vez está trabajando desde el barrio tabacal para luego ir a guarapo hasta papayal será un total de 26 kilómetros que en la presente semana se esperan concluir en sesión extraordinaria del consejo cantonal de protección de derechos de macará se resolvió con 14 votos a favor la clausura del prostíbulo la tropicana ubicado en el barrio la alborada de esta ciudad mientras que con tres votos se propuso la reubicación correspondiente es por esta razón que el alcalde del cantón y presidente de este consejo ingeniero roberto villán negó el permiso de uso del suelo cuyo tema pasó para el análisis y resolución de este organismo de protección de derechos cuya denuncia nació del mismo barrio se dejó una salvedad para que en base a su ilustrado criterio sea el alcalde el que pueda extender un nuevo plazo para que el dueño pueda reubicarlo en base a los procedimientos que en esta materia señala la intendencia general de policía de loja hasta esta semana se registra un avance el 70% en la siembra de plantas que se encuentra realizando el departamento integral de manejo ambiental a través de su titular césped maní forrajero palma de botella palma sica y soras entre otros forman parte del embellecimiento de esta obra eminentemente regeneración cuyos trabajos esperan concluir en los próximos días quedando lista esta obra para el servicio a la comunidad 70% se registra en su avance técnicos del gobierno provincial de loja se reunieron con el director de obras públicas concejal rural presidentes de los gobiernos ferroquiales la rama sabiendo la victoria con el objetivo de coordinar el mantenimiento de las vías rurales en lo que va de este año tras la temporada invernal así como también se coordinará con el gobierno provincial de loja con el objeto de aportar al mantenimiento de la vialidad rural del cantón con los ármicos mientras que la municipalidad de los gobiernos ferroquiales lo harían con los cabezales previo a un levantamiento de la información en las zonas que así lo amerite hasta aquí el gobierno municipal junto a su pueblo